Claro, pero hoy es jueves de pastelería Juan Felipe Hoy es jueves de pastelería, eso me da una alegría tremenda ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer dos recetas Bien, hay algo que es como tradicional en estas fechas que lo vamos a hacer por supuesto que es el budín inglés Budín inglés con fruta brillantada ¿Qué tema es? ¿Fruta brillantada? Sí, fruta brillantada no Es como un amor-odio, viste, por acá no sé pero es como que a la mitad de gente le encanta y a la otra mitad de gente no puede la fruta brillantada pero si no te gusta con fruta brillantada lo haces con chips de chocolate, con nueces, con lo que quieras Bueno, chips de chocolate soy muy fanático ¿Sí? ¿Seguro? Soy más para ese lado, igual viste que hay algunas cuestiones que van cuando uno va creciendo, vas incorporando Vas incorporando, ahí está pero por ejemplo, mirá, chips de chocolate y cascaditas de naranja Bien, ah, qué bueno Mirá qué buena combinación esa Igual ustedes acá no digan nada Él dice, dice, pero después no prueban nada, yo no sé Y bueno, pero bueno, vamos a la cocina Hicimos otra receta también, ¿eh? Ah, bien, contame una segunda Vamos a hacer un tiramisú de frutos rojos Es verdad, eso además Ya los que trajiste, divinos Porque quedan muy bien presentados Claro, este sí Este sí Esto queda divino Claro, y aparte, ¿sabes lo que me gusta? ¿Dónde está acá? ¿Sabes lo que me gusta? Que es la típica receta para los que no son muy pasteleros Pero tenés que tener un postre en las fiestas Que sea fácil, que no te complique Que a todo el mundo le guste Pues es este que vamos a hacer Me gusta, me gusta la cocina para los que no somos cocineros Exacto Perfecto, entonces nos vamos a la cocina Ahora sí, pasamos, dale Muy bien, pasemos a la cocina entonces Y ustedes saben que del otro lado Nos pueden escribir al 092 90 90 90 Que es nuestro número de WhatsApp Nos encanta recibir un mensajito de ustedes Ver si cocinan este tipo de postres Qué sugerencias nos hacen también Cuál es el postre que no puede faltar Quizás en su mesa navideña Me gusta eso de qué postre no puede faltar Si son del pan dulce, algún inglés Viste que hay también con frutas, sin frutas Mirá qué lindo se ve Mirá lo que es Y te vamos a dar todos los piques Para que a vos también pones esto, mirá Porque a vos parece nevado Parece como nevado, claro Mirá el postre que se ve por allá Ese tiramisú de frutos rojos Delicioso y tan fácil Porque viste que a veces la complicamos Pero hoy decidimos que el postre no se complica Porque Anita me dijo Tenemos que hacer un postre Para los que no están como siempre cocinando Me encanta la idea Y esto lo podés hacer cero complicación Así que esta es la idea Excelente La verdad que me parece una gran idea Porque hay algo que sí es verdad A veces nos empezamos a complicar Y sobre todo cae muchas veces Y recae sobre muy pocas personas Totalmente Por ejemplo, en casa yo siempre mamá Ahí como recibiendo y haciendo Igual, bueno, en familia a todos les gusta cocinar Y hacer Pero a veces recae en pocas de personas ¿Cae un poco? Bueno, sacarse un poco el peso Es decir, hagamos algo que nos quede más simple Para poder disfrutar Estoy totalmente de acuerdo Y aparte el postre es como la cosa Que se te puede complicar Bien ¿Viste? Porque necesitas que te quede bien Y a veces no estás tan acostumbrado A hacer algo de pastelería Y querés salir de la ensalada de fruta con helado Que salimos siempre Y poner alguna otra cosita Entonces por eso nos pareció esta buena idea De poder hacer esto Que todos lo pueden hacer en casa Que tiene cero complicaciones Excelente Entonces le mandamos un beso a Day Que está acá con nosotros también Nuestra compañera Sumamente importante que esté presente Para que esto justamente sea para todas las personas ¿Verdad? Con toda la energía Con toda la energía Siempre Siempre Una crack Vamos a la receta Vamos a compartir la receta Day Excelente Vamos a ver la receta entonces Mira, vamos a empezar con la receta Ah, empezamos con el tiramisú De frutos rojos Vamos a precisar Medio kilo de queso crema 350 mililitros de crema de leche 80 gramos de azúcar impalpable Una cucharadita de vainilla Medio kilo de frutos rojos 100 gramos de azúcar Y plantillas Muy bien Viste, no te las puse a hacer Las puedes comprar Y vamos a hacer un almíbar Con 150 mililitros de agua 150 de azúcar Y una cucharada de licor Eso es opcional Si sean peques en casa No Yo a estos acá tampoco le puse No se tome la licora No, claro Y para el budín inglés Tres huevos 160 gramos de azúcar 200 gramos de manteca 250 de harina Dos cucharaditas de polo de hornear Una cucharada de miel Pizca de sal 100 gramos de frutos secos Maní, nueces Lo que tengas 50 mililitros de ron Y 100 gramos de fruta abrilantada Perfecto Y también vas a necesitar Para el glaseado 300 gramos de azúcar impalpable Y jugo de limón Bien, me encanta ese glaseado Que hiciste además Sí, es el favorito Porque tiene mucha potencia Tiene potencia Y le da el punto ácido Que contrarresta Tanto dulzor Que tiene el budín Porque viste que le pusimos Mucha fruta Toda esta fruta Que le pusimos por arriba Es opcional Para que ustedes en casa Pero me encanta Qué divina En este caso Me encanta lo que elegiste además Claro Cereza Porque es como muy festivo Y eso cuando lo terminas de hacer Le pones como ese toquecito De azúcar impalpable Le da como ese aspecto nevado Parece como de cuento ¿Viste? Totalmente Parece de cuento ¿No? Es verdad lo que decís Y me gusta ese glaseado Voy a estar prestando atención Porque generalmente Nunca me queda así el glaseado ¿No? Que es lo único que se hace Es el budí Ya sabemos Y el glaseado Ni siquiera me queda así Mirá A ver, ¿qué te parece? Hoy el glaseado lo haces vos Bueno ¿Qué te parece? Es fácil Bueno, lamento por los compañeros No Es fácil Lo vas a ver Muy bien Me gusta Me gusta el desafío entonces Ahora sí Vamos a la cocina Mira Vamos a hacer un paso Que es previo para este tiramisú De frutos rojos Que es hacer un almíbar Y como lo necesito Para la siguiente receta Lo voy a ir preparando ahora Vas a poner igual cantidad De azúcar Que de agua Perfecto En este caso yo puse 100 y 100 Lo puedes hacer un poco a ojo Pero si no Haces eso Igual cantidad de una cosa que la otra ¿Hasta cuándo lo vas a tener ahí cocinando? Eh, hasta que hierva Hierve, se disuelve el azúcar Y lo sacás Lo dejamos ahí pronto Para la segunda parte Que es para la segunda receta Y ahora sí Vamos a empezar con el budín Es una de mis recetas favoritas ¿Ah, sí? Amo el budín y yo Sí, totalmente Mirá Acá tengo fruta abrigantada Fruta glaseada Vos en el mercado Podés encontrar estas Que es como la fruta de verdad Que te sale un poquito más cara O tenés la otra fruta Que es como la pequeñita ¿Viste? Que hay una fruta No Seguramente no la viste Pero la gente en casa sí ¿Para qué le voy a preguntar? Que me digan que sí Si en realidad no No, no No la viste No, yo no ¿Ves? Pero bueno Yo me voy contestando solo Pero la gente en casa Y por acá también No es también Esa fruta que vos ves Que son como gelatinitas Porque no sabes Que hay ahí Bueno, también le podés poner esta Que te sale más económica Que ponerme Pero vos pensá Que son 100 gramos No es mucho Y la realidad Es que el sabor Que vos encontrás Con esta fruta Es como mucho más rico A mí me gusta más Tampoco hagas un budín Que digas Ay, yo lo quiero hacer súper rico Entonces le pongo un montón de fruta Porque también si no Te queda complicado Como para cortarlo Así que no necesitas Ponerle un exceso De cantidad de azúcar Bien ¿Qué vamos a hacer con esta fruta? Le vamos a dar un poco de vidilla ¿Y cómo le vamos a dar vidilla? Con el ron Ah, mirá vos Qué interesante la propuesta ¿Por qué? Porque va a ser Como todos esos sabores tradicionales La va a hidratar un poquito la fruta Y te va a quedar genial Está bárbaro Mirá, acá vamos Y tengo acá cerecitas ¿Por qué las cerecitas? Porque le dan como mucho color Claro, tal cual Este es como copetín muy tradicional Que cerecitas con queso Y además este 24 parece que no va a hacer mucho calor ¿Ah, no? Y que de hecho va a llover Así que está bien para quedarse adentro Y comiendo algo rico Ah, eso sí Está, pero mejor que no Que no llueva Bueno, mejor que no Pero me parece que va a llover Me parece que sí Me caso Seguro que dice los pronósticos Y ahí festejaremos con lo que hay Claro Que va a ser bajo techo Bajo techo Mirá, acá tengo la fruta que la voy a cortar así Bien pequeña O más o menos No tiene por qué ser súper chiquitita ¿Y qué vas a hacer? La vas a poner en un bol Vas a agregar Si te gusta Acá todo es opcional Vas a ponerle pasas de uva Vas a poner esta fruta Ahí Muy bien Para adentro Y el ron se lo vas a agregar ahí Si no tenés ron Y le querés poner vino blanco Ponele vino blanco Lo importante es que sea algo Que lo hidrate Como si lo querés hacer en agua también No pasa nada Le ponemos el ron Son 50, 60 mililitros Y así como está Lo vas a dejar macerando Podés Si vos haces el budín por ejemplo mañana Lo podés poner hoy de noche Y lo dejas Mientras más tiempo lo dejes mejor Porque te va a ir absorbiendo Como esos saborcitos ¿Y lo dejas así nomás? Lo dejas así nomás No tiene por qué ir en la heladera Porque no es nada de heladera Lo dejas cubierto con un film Porque si no en realidad Va a ir alguno Y te va a ir como metiendo la mano Porque eso empieza a adquirir Un saborcito como muy rico Tal cual Y lo dejas ahí Si no con un ratito Que lo dejes Que es lo que voy a hacer yo Es suficiente Para mí me voy a jugar un poquito las manos Me aparecieron hormigas en mi casa ¿Puedes traer? Y con estos se enloquecen Sí Unas chiquititas Me aparecieron unas chiquititas En la mesada Yo también tengo Esas chiquititas La verdad complicado Si me están viendo las hormigas Por favor váyanse Váyanse de casa La verdad que está muy complicado Yo en casa también tengo Imagínate aparte Casa de pastelería Claro No O sea hace una fiesta Vas a para lo de Pauli Las hormigas que están en casa No Por favor No 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 de verdad Pero aparte Porque la hormiga Imagínate la pobre hormiga Mi casa se muere de arme No sé qué hace ahí Está consumida Alguna cosa dulce Ahora encontrar No entiendo la verdad Bueno alguna galletita Alguna galletita Claro Alguna amiguita A ellas les gusta cualquier cosa Total Está claro Galletita Como yo Viste que hablábamos de las De las recetas navidad Para invitar a la gente Que nos siga escribiendo Bueno justamente Estábamos hablando Si se enloquecen Y no con las compras Si lo dejan para un momento Y por ejemplo nos mandan Hola ¿Cómo están? A mí no me estresan las compras Al contrario Las disfruto Este año me tocó trabajar Pero con toda la buena onda El postre que me gusta es helado Los saluda Beatriz de Rosario Felices fiestas Y muy buen año Gracias A mí me parece genial Eso de disfrutar del momento Es lo que decíamos No estresarte Sino disfrutarlo Vivirlo Pasarlo bien Conducir con cuidado Andamos todos 092 90 90 90 Nos pueden escribir Y contarnos A ver si ustedes disfrutan Si no Si se les complican las compras Que postre tienen pensado Bueno Escríbanos Que los vamos leyendo Mirá Acá vamos a empezar con el budín Bien Lo primero que vamos a hacer Es tenemos la manteca La tenés que tener bien pomadita Porque le vamos a integrar el azúcar Si vos querés Yo te puse ahí La cantidad de azúcar Que creo que son 160 gramos Si te gusta hacerlo con azúcar rubio También va genial Porque le agregas como humedad También te va muy bien Vamos a poner la manteca Y acá le vamos a agregar La cucharada de miel Muy bien Ahí vamos para adentro Con la miel Que nos va a permitir La miel Así como cuando hacemos panes Nos va a dar humedad Y nos va a ayudar Para la conservación Bien Porque lo que no queremos Es que nos quede seco Y este budín en realidad Así como con otras cosas Te enloqueces Y las tenés que hacer El último día Hoy es jueves Lo haces hoy Jueves Y queda genial Se conserva divino Y en realidad Los sabores mejoran Para que vos lo comas el sábado O el domingo De desayuno En mi casa Al otro día de desayuno Se come Está muy bueno eso Disfrutar del desayuno De esos platos Que fueron un éxito En la noche anterior Pero que quedó un poquito Claro O para la comida A mi siempre La comida del otro día Me gusta Bueno por ejemplo La pizza La pizza Cuando pedís pizza Y queda un poco de pizza fría Claro Es un éxito El pide pizza Yo en casa hago pizza Bueno ojalá Las dos pizzas Las dos La verdad que yo pido Te echabaste Dice Pedís pizza y te queda Y ya está Mirá Vamos a batir Y esto bien Cuando lo tenés así Que ya rompiste Como esa estructura De la manteca Que ahora no te va a costar Le vas a agregar el azúcar Acordate Le pusimos la miel también Si te gusta Acá también Sabés que le va genial Que le agregues Un poquito de ralladura de naranja Un poquito de vainilla Todos esos sabores Te van a quedar genial Mirá Acá el almíbar Te acordás que te dije Que íbamos haciendo el almíbar En partes iguales Cuando ya está hirviendo Así como está ahora Que ya empiezan a hacer Las burbujitas Ya se disolvió el azúcar Ahí lo sacás del fuego Y lo vamos a dejar Para hacer el postre Así que esto Lo apartamos del fuego Apagamos Así disminuimos La cantidad de calor Porque ya tenemos El horno preparado De que con este calor Del horno Decís Ah Por eso está bueno Ir haciendo las cosas con tiempo Ahí vamos mezclando bien Vamos sacando brazos Como siempre les digo Con los batidos Es bárbaro Esto es bárbaro Esto es bárbaro Si no también Lo puedes hacer con la batidora ¿Está? Lo que es importante Si vos haces con batidora Es que hagas un batido De un par de minutos Vos en casa Le vas a dar un poquito más Ahí mirá Un poquito más De lo que le voy a dar Vas intercambiando Usás un ratito A la derecha Un ratito a la izquierda Porque encima Si estás batiendo Y tenés que hablar La actitud física Se me nota Si estás ahí Esta muchacha Ya no da para más Pero la gente en su casa Que no hable tanto Que no hable tanto Ahí está Que no chacharaché Que cocine tranquila Yo no tengo batidora Tampoco La verdad que cada vez Que vengo acá Me encuentran todo Lo que me falta De todo Bueno No, pero pará Muchas veces nosotros Cuando hacemos los budines acá Lo hacés con un tenedor Inclusive hay esto Que hay mucha gente Que no tiene tampoco Lo hacés con un batidor Yo ya comenté acá Que otro elemento Que sorprendió Que no tengo Pero que de verdad No es tan esencial El horno Bueno, no para el horno El microondas Bueno, pero se puede sobrevivir Yo no tengo Es más Mi mamá y mi papá Me querían regalar uno Y dije No, lo voy a usar No, inviertan en otra cosa Claro No es necesario Gracias Mira Así como está Ves que Ha ido como variando el color Al principio Va a estar como muy amarillo A medida que vas mezclando Vas a ir consiguiendo Este blanquito Así cuando lo tenés Le vas a ir agregando los huevos ¿Cuántos huevos lleva? Tres Muy bien Vamos con el primero Ahí está Si le intentas agregar todo de golpe Te va a costar Integrarlo Así que te conviene Agregar uno Cuando lograste Que la mezcla quede como homogénea Que se rompa todo esto del huevo Ahí le vas a agregar del otro Me encanta ese plano Si van viendo bien toda la técnica del buding ¿Vos sabés que de ahí como agitada y todo? Y bueno Y claro Estás ahí con toda Claro Tenemos algún mensaje Si querés Dale Son 200 gramos de manteca Claro Entonces claro Hay que hacer cuarta y brazos Buen día Estoy mirando el programa Está muy bueno Nos dicen de 33 Paraje Verde Alto Duera El Canario Y nos manda un saludo Gracias Muchas gracias Estar de otro lado justamente Y mirando el programa 092 90 90 90 Nos pueden escribir un mensajito Contarnos así como el canario Desde que parte del país Nos están mirando Y bueno A ver como están esa previa A la navidad Si vienen tranqui Si están acelerados Si se hacen el tiempo Para hacer las compras Y dejanos Bueno Lo dejo para último momento Para último momento Porque están trabajando O no Claro O por el contrario Yo caigo en la casa De mi cuñada De mi cuñado Y llevo así Con nada Y ya está De eso sale Esa es buenísima Esa está buena Viste Esa opción es buenísima La verdad Pero sabés también Hay gente que deja Para último momento Todo lo que es La decoración navideña A veces tenés el arbolito Pero te falta Algún detalle Para la mesa Para la mesa Claro que sí Bueno Podés pasar por Navife Que toda la decoración Que tenemos acá Basta de chachara Hoy en la mesa Siempre también Después más tarde También el árbol que tenemos Ese que está genial Que es gigante Bueno Pasás por Navife Y encontrás de todo Está buenísimo Es sumamente completo La verdad que tenés Muchas opciones Porque además eso es lo lindo Según el gusto de cada uno Ahí estamos viendo Por ejemplo Este pinito Que está buenísimo Porque es como para poner Quizás en una mesa O en algún sector de la casa ¿No? Es muy amplia la variedad Es muy amplia Y me parece que queda genial En la mesa Poner detallitos De estos así Queda hermoso Claro Por ejemplo Mesa de año nuevo Preparar esas mesas Darse ese momento También es muy lindo Bueno Navife tiene muchas opciones Para que puedas ir Recorrer Porque además es todo Un universo ahí Todo el espíritu navideño Está presente en Navife Y te agarrás lo que a vos Te guste Claro No, no Y tenés esas ardillitas Ay, la gente Como en el budín Las ardillitas ¿Viste? Están ahí Son hermosas Porque además es eso Podés construir La Navidad que vos quieras ¿Viste? A veces se usa más blanco Otra gente usa más color Otra gente usa quizás más Rojo, verde, azul Yo en mi casa Tengo rojo y dorado ¿Rojo y dorado? Sí, como tradicional El árbol con rojo y dorado Mi nena quería comprar Unas cosas rosaditas Digo, no, Manuela Rosadita ¿Viste en el árbol? No Bueno, tal vez Compramos uno Y lo pusimos Ahí la madre lo puso Un poquito Las lucecitas Y las lucecitas blancas Para mí Bien, no me gusta Pero, viste A ellos les gustaban de colores Pero no La madre no No, no de color No, bueno, está bien Hay que ser Un tirito de ellos Al final Claro Para el año que viene Algo chiquito Algo chiquito Bueno, a lo mejor Hacemos algo de eso Excelente Pero no Para mí rojo, dorado Y las luces del árbol Blanquitas Me encanta Pero para mí Excelente Pasen por Navife entonces Y busquen ese detalle Que todavía les está faltando Que quieren potenciar su árbol Vayan por ahí Mirá, acá ya integré Sí Mirá, se me ve Debo estar sacolorada y todo ¿No? Sí, un poco No, estoy bien Le integramos los tres huevos ¿Está? De a uno Y vas a conseguir Esta mezcla así Acá tengo la harina Y tengo el polvo de hornear Que se lo vamos a incorporar Que ya lo tengo tamizado Vamos a seguir mezclando acá Y vamos a ir agregando En tandas ¿Vos en casa? Sí Lo que tenés que hacer Es esto Dejarlo macerar Un ratito más Para que las frutas Te agarren un poco más el sabor Yo ahora lo voy a poner directo Pero no pasa nada Bien ¿Ah? Lo vas a mezclar así Ahí vamos A ver si pongo por acá Perfecto Mirá, van llegando mensajitos De lo que le preguntábamos a la gente Hola, buen día Para Nochebuena Hago sagú con jugo de uva Es tapioca Acompaño con helado Y ensalada de fruta Feliz Navidad Desde Melo, Cerro Largo Nos dice Raquel Nunca probé ¿Sagú? No Yo tampoco ¿No es? ¿No? Ay, tenemos que averiguar Que es tapioca Mirá vos Hay que buscarlo Después mandanos la receta Ah, me encanta eso de postres Como que no estamos Como tan acostumbrados Que no conocemos Hola chicos Yo hago las compras con tiempo No me gustan las aglomeraciones Y para las hormigas Un buen chorro de vinagre En alcohol Felicidades para todos Especial para Paula Nos dice Alejandro y María Muchas gracias Qué lindo Qué bueno ese pique Mirá vos Lo vamos a aplicar Así que vinagre con alcohol O vinagre de alcohol Vinagre de alcohol Vinagre de alcohol Mirá vos A ver Después te cuento El pique para quienes tengan hormigas El vinagre es para todos Entre el vinagre y el bicarbonato Vamos solucionando todo Vamos solucionando toda la vida Pero no Mirá vos Así que se invaden las hormigas Hola Juan Mi compañía Soy Andrés de Andrés de Boca De Rosario Lindo programa Unos capos nos dice Gracias Un abrazo grande por ahí La verdad que está buenísimo Ir recibiendo sus mensajes Así que también ahí Descubrimos Sagú Me gustó No conocía Pero para nada Excelente Podés enviar la receta Y un día quizás Probamos hacerlo Sí claro Me interesa A mí me encanta Me encanta Sí, sí, sí Eso de probar Así que voy a investigar Pero Mándanos un poquito Qué es Y cómo lo preparás Así que a lo mejor Lo podemos hacer acá Buenísimo Mirá Acá tengo los frutos secos Tengo la fruta que la colé Y un poquito de harina Entonces Ya le pasamos la harina Le vas a ir agregando Parte de este ron A la mezcla Vas a ir agregando La harina Y vamos a ir mezclando Es como una receta muy fácil De Udín Lo que necesitas Es que sea una buena receta Y esta lo es Te va a quedar deliciosa Mirá Acá vamos incorporando bien También lo podrías hacer Con premezcla Sé que muchas veces Nos escriben Preguntándonos por la premezcla También lo podrías hacer También podrías sustituir La azúcar por el decorante Ahí no podrías No podrías Las frutas Le pondrías frutos secos Y también lo podés hacer Excelente Seguimos mezclando por acá Que no te quites Yo le pondría ron también Porque en realidad le da humedad Bien Si no le ponemos Los frutos secos Las frutas abrigatadas Le ponemos también ron Le ponemos ron Unos 40 mililitros Pero que hace preguntas Excelente Sí También se lo pones eso Unos 40 mililitros Porque es humedad Y si no le querés poner ron Le pones leche O le pones jugo de naranja Lo importante es que le agregues Algo de materia Claro Ahí va Con los más pequeños Y ahí está bueno el jugo de naranja Exactamente Igual acá se te va Se te evapora Pero viste que siempre Un poquito Mirá Agregamos el resto del ron Agregamos lo que nos queda de harina Y acá vamos mezclando Viste que es fácil Es como una receta súper fácil de hacer Está buenísimo Para los que no somos Y sobre todo eso Sí Y sobre todo eso que yo te decía De que está bueno Que no lo tenés por qué hacer el mismo día Bien ¿Está? A veces te preferís prender el horno por la noche Porque está como más agradable también Acá le vas a agregar la fruta Y el resto de la frutita que tenemos por acá Y le vas a agregar los frutos secos Ahí vamos Ya, ¿no sabés lo que voy a hacer ahora? Voy a sacar el batidor Porque si no se me van a meter las almendritas Adentro del batidor Y ahí se arma un problema Y ahí tenemos un problema Porque vas a tener que sacarlo con el tenedor Y no, y es fin de año No queremos problema No queremos ningún problema de cocina No, ya está Vamos cerrando el año Lo mejor posible Acá lo tenemos A mí me gusta esto que te decía De poner las cerecitas Porque le dan como un touch de color Que queda buenísimo Excelente El horno Yo ya lo tengo encendido Tengo el horno a 160 grados Ay, no me digas Porque acá no hace nada No hace nada No se nota, ¿no? ¿Alguien sabe que tenemos el horno encendido? No No, pero está muy lindo igual Está bien El horno encendido Para cocinar algo rico No nos podemos quedar Sí, es lo que te digo Lo podés hacer de noche En vez de estar haciéndolo de día Lo haces de noche Y lo dejas para el otro día Y te queda genial Está buenísimo eso Porque además saben que todo pasa De chacha Todas las recetas quedan subidas Al canal de YouTube Así que tú en la noche Podés entrar Ingresás Y ahí tenés el paso a paso Pauli te lo va explicando Y te va acompañando Es súper simple Está esta y todas las recetas De todo el año Es un gran recetario Aparte lo que siempre decimos con Ani Es que está buenísimo Que puedas ver como el paso a paso Y las texturas Y no solo la receta Mira, así como está ¿Ves? La textura divina Vos ya ves el budín así Y decís Esto va a quedar delicioso Y la verdad que sí Ahora después acá lo van a probar Voy a volcar acá Todo Ahí está Perfecto Acordate lo que te digo Es un horno precalentado A 160 grados ¿Por qué a 160 grados? Porque te va a permitir Que se haga como más suavecito Y que te quede más rico Los budines es siempre ideal Hacernos a 160 Si vos no tenés Un horno eléctrico Que lo puedas Se ve ahí Ahí Un horno eléctrico Que lo puedas regular tanto Ponerlo a un horno medio Medio bajo Ahí vamos con este budín Y así como está Nos vamos a ir al horno Te va a llevar aproximadamente Unos 40 minutos ¿Hasta cuándo? Hasta que vos lo pinches Y te salga secito Y ahí lo tenés Y te va a quedar delicioso Excelente Me encanta Y en la cocina Hay cosas ricas Para poder disfrutar ¿No Pauli? Y siempre Vos viste que en la cocina Acordate que el budín Ya lo tenemos en el horno Me encanta Acordate Unos 35 o 40 minutos Y ahora vamos a empezar Con el postre este Que te decía Que es como súper fácil Es como ensamble de cosas Voy a ir a buscar Porque lo tengo en la heladera Hasta último momento El queso crema Y la crema de leche Que con este calor Lo que vos necesitas Para que te agarre bien Es que esté bien frío Inclusive vos en casa Hasta el bol Donde vas a batirlo Podrías tener en la heladera Excelente Para que no se te corte la crema Que no te levanta No te bate Y vos decís Ay, ¿qué hago ahora entonces? ¿Qué hago? Viste que Rápidamente les voy a contar ¿Vieron que están los colores? Me encanta eso Colores de fin de año ¿No? Que cada signo Se le aconseja un color Hay gente que cree Hay gente que no cree Pero Pero todo suma Mirá Todo suma A veces puede ser un detalle Nada más Exacto No tiene por qué ser una prenda Creo que puede ser por ejemplo Una piedrita en la caravana Una cintita Una cintita Así que bueno Mientras vas cocinando Vamos tirando los colores Que tenemos para cada signo Según la astrología Dale Aries, por ejemplo Todas las personas de Aries Utilicen el color rojo Ah Bien Mirá Puede ser una remera Puede ser una prenda O puede ser una cinta Tauro, por ejemplo Ellos pueden usar el color rosa Ah, lindo Bien, muy lindo Géminis Voy diciendo Les digo tres Y después seguimos con la cocina Dale El Géminis Es el amarillo Mirá vos Porque además también es muy útil Para la fortuna Está todo suma Va Excelente Perfecto Ahí fuimos con eso ¿Sigo con otro? Dale Perfecto Cáncer Cáncer también El tono que deben utilizar Es blanco Mirá vos Para cáncer Blanco Perfecto Esto es para navidad O para final de año Esto es para fin de año Ah, bueno Pero está lindo el blanco Para final de año Te podés ir poniendo ahora también Sí Leo también Bien, miren Leo lo que tienen que utilizar Es el verde La gente de Leo Mirá vos Virgo Virgo tienen que utilizar Ya les digo Porque además hay otros conceptos también Virgo Miel Color miel Es como un marroncito claro Hasta bien que no te encajen el marrón Viste que te digan Bueno, un color miel Está Mejor Libra Dorado Plata Escorpio Para ayudar al escorpio Color plata Bien Escondio Sagitario 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 tienen que utilizar Mi hermana de Sagitario A ver Perfecto Ahí, bien Color violeta Violeta A veces ese es medio rarito para combinar ¿No? Es violeta Sí Claro ¿Qué hay de violeta? Es más difícil Y es más difícil Hubo un verano que se usó mucho el violeta ¿Se acuerdan? No, no me acuerdo Después Capricornio Deberá utilizar Eso soy yo Azul marino Ah, lindo Me gustó Bien, me gusta el azul Acuario Los tonos de gris Se recomienda para los acuarianos Pisces Y ahí llegó el mío ¿Eh? Ahí llegó el mío Celeste Está lindo, me gustó Perfecto Podemos ir juntos porque yo estoy de azul marino o de celeste Ahí está, nos vamos combinando Ahí tienen los colores que se recomiendan para mil años para todos los signos ¿Crees? ¿No crees? Bueno, ¿por qué no? Es algo más Todo suma Todo es como divertido Inclusive si no como dejarle algún detallito a alguno de los invitados Viste que vienen a casa Unas cintitas Ah, me gusta O alguna cosa Mirá como para Qué lindo Eso está muy bien porque estás en los detalles Vos sos una mujer que siempre está en los detalles No, y si no vas a una casa, por ejemplo Y no sabes qué llevar ni nada Mirá, llevas como un detallito Unas cintitas de color para todos los que están en la casa Mirá, llevas varios colores y después ves por los signos de cada uno No, vos sabés Porque si es de familia, ya sabés Hay que hacer una investigación previa Claro Bueno, pero yo hago un trabajo más Pero vos No Mejor les compro un regalo Mejor les llevo un budín Escuchame Al final Mirá, mirá, mirá Vos sos que yo al principio Ahí está Yo al principio le creía Vos decían No, voy a hacer esto Voy a hacer la otra No, 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 no Nada, todo lo que es comida Todo lo que es comida ya Para febrero Esa materia Bueno, dale Pero bueno, bueno ¿Cómo seguimos, Pau? En febrero estamos acá también En febrero estamos acá Tal cual Que sea fácil Siempre tenemos ¿Qué vas a hacer con estas frutillas? Mirá, las vamos a tener acá Y yo tengo Las estoy cortando Porque, ¿qué pasa? Si las cortás Te largan como más el juguito Y el juguito queda como Es como que le da ese puntito ¿Viste? Ese rojito que tiene Que queda riquísimo Entonces, vas a tener las frutillas Y las vas a espolvorear Un poquito con azúcar ¿Ah? Le pones un poquito de azúcar Ahí está Y las dejas ahí un rato Lo mismo Esta parte Si la querés hacer de la noche anterior Para que te larguen bien el juguito Le querés agregar un poquito De ralladura de naranja Todo esto también le va a quedar Genial Excelente Entonces, tenemos acá Las frutillitas Te digo que hay gente Que ya está haciendo La receta En este momento ¿En serio? Estoy siguiendo la receta Así ya me pongo a hacerla Gracias Es una genia Ay, qué lindo Qué bueno que les guste Aparte, ¿sabes qué? Me encanta Que le hemos roto Como el miedo a la pastelería Y eso me ha dado Una felicidad increíble Además, qué bueno Que lo esté haciendo ahora en vivo Claro Eso es lo que Eso es lo que corresponde Mirá, acá tengo Voy a agregar Mira, ¿sabes lo que me pasó? ¿Qué pasó? Vamos a hacer un cambio Mirá Me gustan los cambios Vamos a poner esto acá Muy bien Porque este bol es mejor Este es más grande Mirá, las frutillas Las vamos a tener En este chiquito Y acá lo que tengo Es el queso crema Perfecto Acá vamos Un queso crema De este tipo americano Firme Que ya hemos hablado Otras veces En lo posible Que no sea light Viste que hay quesos light Pero acá vos necesitas Como la consistencia Entonces Lo light Déjalo para otro día Lo light para otro día Si ahora no Definitiva es navidad Sí, disfruta Disfruta Y acá tengo azúcar impalpable Muy bien Y lo vas a mezclar bien Y nos vamos a ir A batir un poquito Muy bien No necesitas batir mucho Pero un poquito sí Y acá tengo La crema de leche Así que con todo esto Me voy para allá Te vas para allá Y mientras te vas para allá Tenemos otro mensajito Que dice Hola, los vemos Desde el cerro Barrio La Boyada Qué compañeros lindos Muy ricas las recetas Muchas gracias Gente linda Nos mandan un abrazo Entonces para toda la gente Del cerro Gracias por estar del otro lado Ahí va Y mandamos mensajitos 092 90 90 90 Es nuestro número de WhatsApp Nos pueden escribir Y justamente contarnos A ver qué tipo de recetas Hacen ustedes Cómo vienen con las compras De fin de año ¿No? Este ruidito me parece Que es más fuerte que el otro ¿No? No, está perfecto No pasa nada Mirá, ¿hasta cuándo vas a batir acá? La primera parte es El creso crema Y el azúcar impalpable Hasta que vos veas Que no te queda nada De azúcar impalpable ¿Está? Si querés acá también Le puedes agregar un poquito De ralladura Y ahora sí Acá vas a agregar La crema de leche Que necesitas que esté Bien fría Y ahí vas a empezar a batir Si vos batieras Crema de leche sola Es como un poco más complicado Porque es más fácil Que se te corte Que se te haga como una manteca Pero en este caso Como tenemos el queso crema Nos va a ayudar un montón Mirá Y ahí lo tenés ¿Ves que enseguida Te va agarrando Como consistencia Vos no te preocupes Que después Cuando lo lleves a frío Te va a agarrar Más consistencia aún Mirá Ahí lo vamos mezclando ¿Cuánto tenés que batir Vos en casa? ¿Qué si hay? ¿Hasta cuánto bato? Nada Son unos 3 minutos Perfecto Ahí lo vas viendo La consistencia también ¿Ves? Exacto Mirá Ahora yo se los voy a mostrar bien Voy a cambiar de sitio Para que vean lo bien que queda Y que es una manera De no hacer solo frutillas con crema Y que sea todo crema de leche Dice que acá Hay muchos ya Que han incorporado Eso de alivianar las cremas Con yogur O con queso crema Para que no sea todo crema de leche Claro Mirá Ahí vamos Y es una manera De que sea un tiramisú también Mirá Ahí ya lo tenemos Perfecto No sé cuánto le dimos Creo que unos 3 minutitos Una cosa así Listo Se terminó Ahí va Y con esto nos vamos para acá Y ya tenemos Mirá Tenemos el almíbar Que habíamos hecho hoy Tenemos que armar Armar La parte más linda Ahí está Ya tenemos todo Porque ¿Qué hice yo? Hice una trampita Porque podríamos hacer Las plantillas caseras también Que ya las hemos hecho La podés buscar en Basta de Chacha En el canal de YouTube De los medios públicos Y ahí lo tenés Pero si no Y si querés adelantar Como te dije Cocinar el budín Y esto hacer como un postre rapidito Tengo el almíbar Las frutillas y la crema ¿Qué vas a hacer con las plantillas? Las vas a pasar por el almíbar Cuando esté tibio ¿Está? Ahí como está Lo podés armar como en una asadera grande también A mí me gusta la idea de hacerlo como en copitas Está buenísimo Entonces vas a poner una base por acá Vamos a poner otras por acá En copitas está bueno porque le da como algo especial ¿No? Todos los días Sí Los postres así Exactamente A mí me gusta hacerlo en copitas Una ocasión especial Vas a hacer así Vas a agarrar otros trocitos Y lo vas a dejar acá Viste que lo que yo hago es sumergirlos Y darle Que le dé un poquito de tiempo Para absorber todo Vamos a ir así con esto Muy bien Y cuando tenés ahí Acá Mirá Tengo acá la crema ¿Viste la textura de la crema? Lo que es, ¿no? Va Mirá cómo te quedó De vera Vas a poner la crema Aquí es un postre Te quedó una crema Ahí está Aquí es un postre Mirá, yo no sé hacer postre Si me toca llevar el postre ¿No? Entonces, ¿qué puedo hacer? Cuando tenés así Le vas a agregar las frutillas Que vos las vas a dejar Que descansen un poquito Ahí Una buena cantidad de frutillitas Que se vea Con el azúcar Que van a ir largando Como todo ese juguito Está buenísimo Ahí vamos Muy elegante Claro Elegante que lo que Es como tramposillo, ¿viste? Pero también a veces En estas fechas Que tenemos tanto para hacer Está bueno Y ahí vas a ir repitiendo Y agregando capitas ¿Viste? Vas a ir otra vez Con las plantillitas Puede ser con un bizcochuelo Que tengas también Le vas a ir agregando Pero la plantilla está buena Porque te soluciona Te soluciona Por eso lo hicimos así esta vez Por única vez Solo para las fiestas El resto de las veces Lo hacemos ¿Ah? Vas a ir escurriendo Bien ¿Ves que yo las aprieto Largo? Pero dejé que En realidad Todo el almíbar Absorba la plantillita Ahí le vamos Y ahí le vamos a poner Al otro también Te quedó un trocito De bizcochuelo De cosita que hiciste Y ya te va a quedar genial A este almíbar Que yo te dije Yo en la receta Te dije que le podías Poner un poquito de ron Pero eso Si no hay peques en la casa Y después no van a conducir ¿Está? Porque este ron realmente Que vos le pongas Va a estar ahí No se va a evaporar Como lo que hacemos Cuando ponemos en el horno Entonces ahí vamos A ir poniendo Buísima Queda Perfecto Las capas Y podés armar Como te digo Como una tipo asadera Familiar Así Como paría También que queda Repito Como si no en un bowl transparente En un bowl transparente Que se vea Es como una copa grande Claro Muy bien Ahí le ponemos este Le vamos a poner Vamos de vuelta Con la crema Mirá Mirá Vamos poniendo ahí Y si no también en casa Puedes armar shots Como más chiquitos Porque la realidad Es que esto es una bomba Me gusta Eso también de los shots chiquitos Me vengo para acá Dale Está muy bueno Porque se usa mucho En las fiestas En los eventos En los casamientos Ahí está como pequeñas cosas Pequeñito La gente pasa Y se agarra uno Porque aparte te permite Como probar varios postres Si tenés ensalada de frutas Si tenés helado Te pones como un poquito De cada cosa Y además después Se va tiñendo Claro Por el azúcar Que tienen las frutillas Ahí va Si se te va armando Como una copa Súper súper rica Y que la verdad Que queda buenísimo Y lo terminás Con un poquito más de fruta Ahí me parece que por encima Le da como una cosa de Sí Está bueno el cierre con fruta Me parece que es fundamental También acá le podríamos poner Como pusimos ahí Unos arándanos Unas cerezas Ahí vamos ¿Cómo? Claro También Porque hay gente que hace Pensala de fruta con helado Exactamente Y ahí tenés estas copas Deliciosas Que te recop... Mirá que plan Que compañero Que profesionalidad Que tenemos acá Mirá como se ve Sabes una cosa que es importante Que eso no lo comas así Está bueno que le puedas dar frío Dos, tres horas de frío O también lo haces por la mañana Para comer por la noche Y te queda delicioso Háganlo y me cuentan Excelente Pau La verdad que quedó divina Esa presentación Para que puedas hacer en tu casa Vieron que no es tan difícil Los que no sabemos mucho Quizás nos podemos animar Está, es fácil Ni siquiera te tenés que preocupar Casi por el punto de la crema Solo el almíbar Y ya está Excelente Bueno Pau Feliz Navidad No nos vemos Hasta la semana que viene Feliz Navidad Disfrutá Y bueno Nos vemos la semana que viene Pero nosotros nos vemos un ratito Quedan con Canal 5 Noticias Y luego venimos con Basta de Chandra Que tenemos un gran programa hoy Ya venimos Feliz Navidad para todos Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara rota Niño tú me tienes loca Y es que me gustan no sé cuánto Más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta de dinero en el banco Contigo me pareces de todo lo alto Déjame ver